Oiga familia, pues llegó el momento de preparar este delicioso aderezo de naranja. ¿Se le antoja? Pues vamos a ver los ingredientes. Estos son los ingredientes del aderezo de naranja para ensalada. Una taza de jugo de naranja natural. Cuarto de taza de vinagre de manzana. Tres cucharadas de miel de abeja. Media taza de aceite de oliva. Una taza de mayonesa. Una cucharada de pimienta negra molida. Cuarto de taza de salsa de soya. Y para complementar, mezcla de lechugas y vegetales al gusto. Oiga familia, pues un aderezo bien sencillo que usted nos había pedido. Recuerde entrar a nuestra página de Facebook oficial, que es en la cocina con Jerónimo. Le va a dar like y ahí se le van a descargar todas sus recetas. Adicionalmente, le va a poner compartir con los contactos para que seamos un círculo virtuoso de toda la gente que hemos aprendido a cocinar la salud aquí en la cocina con Jerónimo. Y usted nos pidió a través de este medio, pues este aderezo de naranja. Cheque cómo voy a poner todo en la licuadora. Voy a poner el aceite de oliva. Voy a poner el jugo de naranja natural. Cheque qué maravilla de aderezo. Luego voy a poner el vinagre de manzana, que aquí está. Vamos a poner la salsa de soya. También voy a poner, familia, la pimienta negra molida. Y luego lo que voy a poner es la miel de abeja. Pero voy a coronar el sabor con tantita mayonesa. Voy a poner la mayonesa. Todo lo voy a licuar y va a quedar una vinagreta no rica, sino suculentamente deliciosa y bien fácil de preparar. Algo muy importante de los aderezos es preferible que usted los prepare y los deje oxidar de perdido 24 horas. Los puede dejar y le van a durar en el refrigerador más o menos este aderezo, como tiene jugo de naranja natural. Pero le pusimos vinagre, que es un conservador. Nos dura esta vinagreta aproximadamente una semana en nuestro refrigerador. Se le va a acabar mucho antes porque es bien rico. Entonces, aquí quedó listo. Mire, antes de irnos a presentar todo, ¿qué le parece? Vamos con Tony y ahorita vamos a la mesa de honor para que vea usted cómo nos quedó adelante. Oye, Tony, la verdad es que quedó bien bonito este cuadro. La verdad tiene un toque como bastante también psicodélico, ¿no? Los colores le dan ese efecto. Así es. Mira, esto es algo muy bonito y muy placentero, terapéutico para todos los amigos que quieran realmente tomar el arte como una terapia. Esto es maravilloso, Adri. Y son con cosas tan sencillas. Puede ser un pedacito de papel, un plumón de tus niños, de tus nietos. Y mira, esto es maravilloso. Como quieran, muy pronto vamos a tener estas sorpresas porque Tony va a sacar ya sus dibujos para que todos ustedes, mis amigos, familia hermosa, los puedan colorear. Ok, está padrísimo para que la gente se quede al pendiente. No, no te pueden localizar en tus redes sociales. Claro que sí, con mucho gusto, Adri. Estamos en la Casa de Canoro en el Facebook, www.tonioyervides.com y arroba tonioyervides es donde nosotros podemos estar en contacto también a través del Twitter. Ahí está, para que se pongan en contacto con Tony. Ya está listo el pedacito de cielo, a ver qué nos toca probar hoy, Tony. Vamos, Yomi Yomi. Bueno, pues invitamos a Yomi Yomi y a Adriana que vengan por acá porque ya está lista la mesa. Familia, pues cumplimos con nuestro cometido de decirle a usted cómo cocinar la salud en casa. Estas papas de aguacate, deliciosas. Y nuestro pollo en salsa de aguacate, delicioso. Y nuestro salvado de hueso de aguacate quedó delicioso. Yo lo que quiero que prueben es el aderezo de naranja. Tomen un pepino, pónganlo en el aderezo y prueben qué cosa tan deliciosa para que nos digan las palabras mágicas. Yomi, Yomi. A ver, ándale, Adriana, no te hagas que la Virgen te habla. Qué cosa tan rica de vinagreta, ¿verdad? Bien. Delicioso. Oye, pero no se requería que me ensuciaras la taza, ella le dio a la vuelta toda la taza. Qué cosa tan rica. Claro, delicioso, rico. Oye, mami, pues ya lo sabe, dos porciones de ensalada al día es una buena costumbre para salvar nuestro cuerpo, para perseverar un cuerpo sano. Y lo más importante, tener justo los nutrientes que requiere nuestro cuerpo. El preparar este salvado de hueso de aguacate es maravillosamente delicioso. Me gustaría que probaras un... A ver. No, pero pruébalo con confianza, no sabe... No, yo sé que va a estar delicioso, como todo lo que haces. Deliciosamente rico. Y es una buena costumbre. Es más, yo me atrevería a decirte, cuando vas en el tráfico, que estás en la oficina, y quieres un snack saludable, que te va a aportar verdaderamente nutrientes, entonces ponlo en una bolsita y te lo tomas o lo comes con un cafecito. Y es un snack saludable. ¿Sabe amargo? No, no, para nada, delicioso, delicioso. Y ¿sabes qué? Ahorita me remonté cuando estaba embarazada de mis tres bebés. Oye, da un hambre terrible y vas, como dices, en el tráfico, porque uno es mujer trabajadora que nunca paró. Oye, de repente decías, ¿qué puedo comer? Que sea saludable, que no me haga daño y que pueda estar en el carro, ¿verdad? Exactamente. Y si quieres tener bonito pelo, bueno, dejar de usar peluca, amiga, pues... ¿Verdad? Vamos a comer esto. Sí, sí. Es cierto. Oye, familia, pues esperamos que estas recetas usted las implemente en casa, que las ponga en práctica, que haga esta infusión de té, que es maravilloso, delicioso y que también es de hueso de aguacate, nuestro salvado de hueso de aguacate, las papas de aguacate, nuestro pollo en salsa de aguacate y nuestro aderezo de naranja. Realmente recetas bien sencillitas, bien fáciles, pero bien prácticas de implementar en casa. Y que alimentan, ¿verdad? Que nutren realmente. Exactamente. Amiga. Ay, gracias. Ya vas a estar en el corredor del arte, bien merecido te lo tienes. Sí, muchas gracias. Eso y más y que sigan los éxitos. Muchas gracias, los invitamos a que todos vengan, porque el corredor del arte, bueno, pueden pasar todos y me encantaría tenerlos. Claro que sí. Adriana, te queremos. Familia, a usted le adoramos, le bendecimos y le agradecemos el favor de su preferencia. Recuerde siempre tener una sonrisa en su haber y dibujarla en su boca, que nada ni nadie le quite esa sonrisa. Que es el haber, me dicen los muchachos, pues el tener en nuestro haber lo que queramos. En nuestra existencia total. Hasta la próxima. Ya, bye. Me gusta bailar, ahí viene la plaga, me gusta bailar, y cuando estoy roque rolando, soy la reina del lugar. Mis jefes me dijeron, ya no bailes rock and roll, si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó. Ahí viene la plaga.